muy buenas familia tengo todos los ingredientes preparados para hacer esta cheesecake de mocha para hacer la base he utilizado galletas tipo oreo sin gluten que he mezclado con 50 mililitros de mantequilla mezclamos todo bien que tenga consistencia con arena mojada y ponemos en nuestro molde que utilizar uno de 15 centímetros de diámetro reparto bien por toda la base que quede un grosor uniforme y luego me lo llevaría a reposar a la nevera bueno pues ahora vamos a hacer la mezcla y para ello voy a poner 50 mililitros de nata en un cuenco con 60 gramos de chocolate y los otros 50 mililitros de nata con 35 por ciento materia grasa con una cucharadita de café soluble esto lo reservo y voy a mezclar el resto de ingredientes que es el queso crema con el azúcar los huevos y la fécula de patata recuerda que la descripción del vídeo te dejo todos los ingredientes para que no tengas que estar ahora apuntando y estés muy atenta a la receta voy a añadir la fécula de patata ya tengo bien integrado el queso crema con el azúcar y la fécula voy a añadir los dos huevos y luego esta mezcla la dividiré en dos una mezcla irá con la mezcla de nata y chocolate que tengo que homogeneizar un poquito más y la otra mitad irá con la mezcla de nata y café soluble que tengo en el cuenco pequeño como puedes ver en la pantalla así que termino de mezclar todo esto bien como te he dicho lo reparto en partes iguales y ahora lo primero que voy a hacer es mezclar una de las partes con la nata y el café soluble lo vuelco todo lo remuevo bien ya veréis qué rica está y qué combinación de sabores tan deliciosa además es una cheesecake que no nos resulta para nada dulce y que es perfecta para después de comer aquí tengo ya el chocolate y la nata bien integrados así que voy a añadir un poquito de la mezcla para que se atempere la mezcla con el resto de la mezcla de queso crema ya tenemos las dos mitades entonces ahora cojo el molde de la nevera vierto primero la mezcla de chocolate y luego añadiré por encima la mezcla que tiene el café soluble poco a poco luego me lo llevaré al horno unos 35 minutos a 170 grados y una la tengas lista la puedes decorar con una chantilly por ejemplo de café unos conguitos y a triunfar los conguitos y a triunfar y Gracias por ver el video.